Camino Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos live como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guqueto Mi muñeca, tú, tú Yo te quiero pa' mene Si me dices que sé Me muero y me desmuero Solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de arriba Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Y va morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu You got a bad reputation in my neighborhood You drive me mad with temptation Cause it tastes so good You know I wouldn't walk away even if I could It took one night, one try Hey Damn, I'm hooked You were there when I was low, you held me high And baby when you take control And baby when you take control, we can go all night Every single place we go, you start a fight But then you kiss my neck and take control, but then you kiss my neck and take a bite It took one night and take control, but then you kiss my neck and take control, but then you kiss my partner ¡Suscríbete al canal! Hey just passing by to say that if you want me can I do a drawing of subscribers it can delay but I can do. Just post a video on your channel showing your OC and comment on my video for me to go on your channel see your OC for me to draw.